Nosotros estimamos que no debe de pasar de un mes, mes y medio, nos interesa mucho aprovechar, hay una coincidencia hoy en esta planeación porque iniciamos el año pasado, un poquito antes, y la coincidencia de que están generándose los planes municipales y estatales de desarrollo, no queremos dejar ir la oportunidad de que si vamos en tan buena coordinación con el gobierno del estado.